Este tema es nuevo El amor que tú me das Se mete por los poros hasta mis entrañas Es una fuerza que no se detiene El amor que tú me das me encanta El amor que tú me das No tiene horario ni de ver Sencillamente es amor del bueno El amor que tú me das Cuando saliste de mujer No le da nada a ser Es por completo El amor que tú me das Cariño, es solo mío El amor que tú me das, princesa Debora a todos mis sentidos A cada rato pierdo la cabeza Cuando te pienso y no estás conmigo El amor que tú me das El amor que tú me das No tiene horario ni de ver Sencillamente es amor del bueno El amor que tú me das Cuando se viste de mujer No tiene horario ni de ver No tiene horario ni de ver Es por completo El amor que tú me das Cariño, es solo mío El amor que tú me das El amor que tú me das Es bueno Me tiene lleno con la sin de vida Cerándote como un suicida El amor que tú me das Es bueno No deje nada al azar Ese amor Es por completo El amor que tú me das Es bueno Sencillamente Un cariño Verdadero ¡Ey! ¡Eso muera, sí! El amor que tú me das Es bueno El amor que tú me das Es bueno Sencillamente Amor del bueno El amor que tú me das Es bueno El amor, el amor Que tú me das cariño Es verdadero Es bueno Es mío Es bueno Es bueno Es bueno Es bueno Doña Grace Es bueno Es bueno Es bueno Es bueno Es bueno El amor que tú me das Es bueno No deje nada al azar Es bueno Es bueno Es bueno Es bueno Es bueno Sencillamente Es bueno Amor del bueno Es 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 bueno El amor que tú me das Cuando se viste de mujer Sencillamente Es amor del bueno El amor que tú me das El amor que tú me das Cuando se viste de mujer No deje nada al hacer Es por completo El amor que tú me das El amor que tú me das Es bueno